...con el doctor Mario Perichón, quien es el director del Cudayo aquí en la provincia de Santa Fe. Muy buenos días, doctor. Le habla Marcela de FM Retro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue esta donación de hígado para este chiquito de 8 años que estaba internado en un sanatorio de la ciudad de Rosario y su evolución. Sí, la evolución no nos corresponde a nosotros informarlo porque eso es parte de los equipos de trasplante sanatorio de niños que es lo que han traslatado al paciente. Nosotros somos el organismo jurisdiccional que procura órganos, nada más. En este caso sí actuamos también porque la familia no tenía cobertura social y la ley de trasplante prevé que lo cubra el Cudayo a través del Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hay una ley que dice que el paciente que no tenga cobertura y necesite un trasplante sea cubierto económicamente financiado para poder trasplantarse. Eso es lo que hicimos en este momento durante el fin de semana hablar con el sanatorio de niños para haber de derivar al paciente desde el hospital de niños zona norte a este equipo de trasplante que era el equipo de trasplante más cercano que tenemos, en pediátrico me refiero y de esa manera aceptar la posibilidad de que se trasplantara y bueno después llegó el donante y hoy estamos hablando de este trasplante. Doctor, le decía antes de la evolución porque el último parte médico, uno de los médicos que llevó adelante la parte del trasplante, contaba que en el día de ayer se había detectado el inicio del funcionamiento del hígado y decía que porque se lo traslada con una temperatura importante en cuanto a frío a veces tarda el órgano en ponerse en funcionamiento. Lo quería consultar a ustedes en ese tema. Lo que se hace cuando se extrae el hígado de un donante es enfriarlo y preservarlo con una solución especial que protege que las células no se muegan hasta tanto sea colocado en el cuerpo de la persona que va a recibirlo. Eso es lo que se hace y por supuesto al estar enfriado el hígado una vez que recibe sangre del donante empieza a querer funcionar y eso es lo que seguramente están detectando los médicos a partir de enzimas que se pueden medir y de pirirubina que produce el hígado que es lo que ellos deben estar viendo que se está produciendo y entonces empiezan a saber que el hígado está evolucionando normalmente para producir sus funciones habituales. En cuanto a lo que es el trasplante, por ejemplo, en este caso de hígado, ¿es necesario que sea de otra persona, de otro niño o puede ser de un adulto o una parte de hígado? ¿Cómo es el tema, doctor? Vos tenés un receptor que está encripto con una serie de variables biológicas y antropométricas. Las biológicas son la compatibilidad genética, el grupo de sangre y las antropométricas son las medidas para colocar el órgano en el abdomen del chico. En el caso de que tengas un hígado más adulto, como este caso, lo que se hizo por parte del equipo de trasplante del sanatorio de niños fue hacer lo que se denomina hepatoreducción, o sea, una cirugía que se hace de... Bueno, ya se ha cortado la comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Bien, recuperamos la comunicación. Doctor, vamos a hablar ahora de lo que es la donación en el sentido de cómo hay que hacer para saber si se es donante o no. Yo lo sé, pero quiero que lo sepa la gente de parte suya. Primero, pensar en la donación de órganos como una alternativa, ¿no? La sociedad debe ser de alguna forma interpelada en esta posibilidad de, aún después de la muerte, poder dar vida y poder permitir que otras personas puedan seguir viviendo, ¿no? Yo siempre digo, esto eran dos caras de una moneda. Son, por un lado, una familia que tiene una pérdida y una tristeza y un dolor, que a su vez, con su acto solidario, permite que otra familia, en este caso, la de acá de Rosario, yo veía la alegría de la madre, ¿no? De la posibilidad de tener una oportunidad de seguir viviendo. Yo creo que esto es lo que tiene que entender la sociedad, que en estas dos caras de la moneda, de una misma moneda, se pueda, de alguna forma, resolver el problema de otros. A veces esto, Juan Pablo II decía que era una moderna eucalistía, esto de dar el cuerpo por el otro, ¿no? Y me parece que eso tenemos que apuntar y que las decisiones sean en vida. Hoy podemos expresar nuestras decisiones en vida y tenemos la posibilidad de ser respetados en nuestra decisión. Así que lo que no se puede es no entender que cuando no tenemos nada para hacer, ya en este mundo, podamos aún rescatar de la muerte la posibilidad de que otros puedan seguir viviendo. Tema muy difícil y, bueno, y ustedes trabajan muchísimo en este tema, ¿eh? Difundiendo, como procuradores también. Es todo un engranaje que trabaja muy, muy bien aquí en la provincia de Santa Fe, que sigue siendo una de las provincias que más provee órganos para el trasplante. Sí, sí, obviamente el sistema argentino de trasplante o de procuración de órganos se basa en cuatro o cinco provincias que son las provincias más grandes, entre las cuales está Santa Fe, que siempre está entre los primeros puestos de procuración de órganos. Y que hoy se han agregado otras provincias, como Tucumán, Corrientes, Misiones, pero la idea es que se mantengan. Hoy la Argentina está entre 15 y 20 donantes por visión de habitantes de corraño, que lo coloca en liderazgo en América Latina, junto con Cuba y Uruguay, y que lo coloca a su vez entre muchos de los países europeos también. Así que creo que debemos seguir, me parece que debemos insistir en la sociedad en la expresión anticipada de nuestras decisiones, ¿no? Y en este caso también expresar nuestra decisión de ser donantes. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Y por supuesto, desde esta empresa, desde este programa, vamos a seguir apoyando a lo que es información acerca de donación de órganos. Muchas gracias a ustedes, Marcela. Gracias. Bien, y con la voz del doctor Mario Perichón y esta información...